Me interesa muy poco la marca que suelas usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mi igual Me interesa muy poco la marca que suelas usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mi igual Me interesa muy poco la marca que suelas usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mi igual De nada valen el dinero si la educación está por los suelos Un amor sin consuelo De nada vale tanto lujo sin un te quiero Verdadero si no hay corazones sinceros Ya que es absurdo pensar que la plata entrega felicidad Absurdo pensar que humildad es sinónimo de pobreza mental Cuando realidad lo fundamental está en aprender para enseñar Brillar con lo propio y así dejar un mundo mejor que el menor te da Y a pesar de tanto material que alimenta su vanidad No encuentra esa calma espiritual Aquel amor real y aquellos sentimientos que buscamos en alguien más No la encontrarás en un celular Ni en la joya, ni en los carros, ni en nada material Porque con dinero nunca podrás comprar Ni siquiera un segundo de vida más Aprende a valorar y evitar aquel sentimiento real Me interesa muy poco la marca que sueles usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mí, es igual Me interesa muy poco la marca que sueles usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mí, es igual Hay una gran diferencia entre comprar una casa y formar un hogar Muchos ni cuentas serán que la cosa más simple y sencilla Esta vida nos entregará Un real motivo, esa necesidad de estar Con las personas que amamos de verdad Como la inocente sonrisa de los niños al jugar Como el usar nuestra mano pa' ayudar Me interesa muy poco la marca que sueles usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mí, es igual Me interesa muy poco la marca que sueles usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mí, es igual En el Tejano, 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 produciendo Casseteras Rec, Hacienda Music 2.000 siempre, ya tú sabes, conciencia pura Me interesa muy poco la marca que sueles usar El dinero que muestras a los demás El carro del año que te compraste para alardear Me vale pa' mí, es igual Me interesa muy poco la marca que sueles usar El dinero que muestras a los demás El carro y el año que te compraste para alardear Me vale pa' mí, es igual